Agenda Libro o cuaderno donde se apuntan, para no olvidarlas, las cosas que se han de hacer en determinadas fechas. Generalmente sus hojas llevan impresos los días del año ordenados por meses y por semanas con un espacio para escribir. Programa de actividades o de trabajo que pretende realizar una persona en un periodo determinado de tiempo. Conjunto de temas que han de tratarse en una reunión. Suscríbete y dale a like para más vídeos.